¡Ay, qué pena! ¿Cómo pasa? ¿La cubana? ¿La cubana? ¡La cubana! Ok, perfecto, compañeros. Vamos a arrancar. ¡Uy, ahí están las cuanas! ¡Mírelas! ¡Uy, las chicas, las artistas! ¡Haremos que entrevistarlas! ¡Claro, hay que entrevistar a las artistas! ¡Ahí están todas estas, mi compi! ¡Mírelas! Ya la vamos a ver. Ok, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Adelante tenemos a Las Juanas Que están guapísimas y en traje de baño Compi Pero mientras tanto Mientras Las Juanas se duen con el público Ahí están Nosotros vamos a hacer algo increíble Vamos a arrancar el reto ¡Parezca! 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 ¡El Chino Cruzer! ¡Y el caballero Pedro Elince Figueroa! ¡La cuchara! Bueno Pedrito, te deseo mucha suerte hermano Vengas bien, eres el mejor naranja para mí ¡Ay, osito, qué rico! Menos palabras y más coacción Ok, chicos, disfruten Que me he sacado el aire haciendo esta panesca Vamos a arrancar Usted es la mujer perfecta Hasta cocina Cocino, imagínate Ok, perfecto Lo único malo es que es el melexista Compi, nada más No digas eso Vamos a arrancar Tres minutos La persona que coman más panesca en tres minutos Arrancamos a la cuenta de uno Arrancamos a la cuenta de uno Tres Vamos chicos, vamos, vamos, vamos Rapidito De todo Tiene esa panesca Usted sabe Está riquísimo El pescado está ahí en su punto Los granos han sido cocinados Y de una manera muy especial Cada uno de ellos Mírenlo como come Pedrito Le ha gustado Muy bien Chino Dale Chino Dale Chino Que ese se va directo a las piernas Donde ayer encontramos un defecto Tiene que dejar limpio el plato Limpio el plato Eso es Uy Dios mío Se acabó el Chino el uno Chino Harta comida Va por el segundo el Chino Todavía Pedro no termina el primer plato Tiene que dejar limpio el plato chicos Limpio el plato chicos La noche está empatada Ese reto puede definir quién gana Así que vamos Claro que sí compañera La noche está en empate El ganador de este reto puede A lo mejor definir la noche Ahí está Mira el Chino como come No para de comer Lo mismo pasa con Pedro Figueroa Que está haciendo su mejor esfuerzo también Pero el Chino va por el segundo plato Señores Se fue el primer minuto El Chino va por el segundo plato Y lo hace sumamente bien Mira como se lo limpia el Chino Chino me siento orgulloso de ti Dale Chino Dale muy bien Ahí está el papá El papá Lo despiló Con cobra Dale perfecto Qué bestia el Chino Va por el tercer plato Dios mío es increíble Este chico como come Rico Tiene hasta madurito por ahí Para que le toque Esta prueba decide la noche Dale dale Se va directo el músculo Dale Chino Se lo va a cagar Va a limpiar Muy bien Chino Vamos Pedrito No te quedes atrás Pedrito Dale confe Se terminó Dos platos más cada uno Ah pero el Chino Se acabó Se acabó Se acabó el tercer plato El Chino Dios mío Qué increíble Cómo ha comido el Chino Así siempre lo invitamos De gusto Quillo Lo invita a su cocina Lo invita a su casa Y se come todo De gusto Lleno de grano mañana el Chino 30 segundos Se acaba Se acaba Se acaba Señores Esta prueba decide Vamos Dale Pedro Dale Si querés te voy Te voy abriendo aquí atrás ¿Para qué? Para que ceda Para que ceda Como el montón Dale Chino Dale Pedro Dale Peter Se acaba El tiempo Dos Uno Ok, ok, ok A ver Es más que obvio Producción El Chino Tiene cuatro platos Pero tiene Uno, dos, tres Claro Tiene tres platos Y uno que estuvo Ya Chino Ya, es que le gustó Ya, ya, ya Ya había limpiado el plato Igual Chino Deja eso ya Ya, ya está Ok Este reto ¿Quién lo gana señor? La voz Este reto Es de color azul Los juntos Lo de azul Azul Por lo mejor Te llamo Full Ok, perfecto Estás celebrando Los chucos Del equipo azul La victoria Mi querida de la América Saborito Increíble Increíble Gran trabajo Le va a ir bien Al Chino Hoy en la noche Le va a ir súper bien Mira Se le hizo Se le hizo Parece un caballo chúcaro Incontrolable Incontrolable John Alex Carrusel De niño Se le hizo realidad Bueno, a ver Cacho Tenía que decir algo Me acuerdo ¿Qué hace? 90-99 Es lo importante Claro que sí Me quería combi Porque usted Si quiere saldo Y recarga en su celular Puede enviar la palabra Combate 90-99 Claro que sí Envía ahora su mensaje de texto Tenemos contenido exclusivo Si no tiene saldo Igual vamos a recibir el texto Bácil El texto Escúchame con atención Aparte del 90-99 Muy bien Chino Te comiste todo Ay, quiero mandar un saludo Muy especial De feliz cumpleaños A Nelson Ortiz Pizarro Nuestro rencito Que lo amamos Lo queremos Nuestro padre Nelson Padre Nelson celestial Está cumpliendo años ¿Dónde está? Nuestro cumpleaños Nelcito Bueno, perfecto Felicidades para padre Nelson celestial Y ahora sí Bumpy Bueno, a ver Las juanas Las juanas Las juanas Las juanas Están con el público Gracias a Evelyn Los llaveros Solo lo pueden comprar En 10 Los llaveros son grandes No sé Ok, vaya para allá Cabe ese chancho Ok A ver, ven acá Ustedes Buanda Caridad Es un ángel Un lucero espiritual Enseña el pescadito A ver, miau Que los pescados Hacen miau Ok Compi ¿Qué nos tienes para allá? Se viene la sorpresa De Fernando Tufiño ¿Qué será lo que va a recibir Esta noche Fernando Tufiño? ¿Qué habrá Dentro de esta caja? Es la pregunta Que todos nos estamos haciendo Fernando Tufiño Podría cambiar En su parecer Podría cambiar Su estado de ánimo Podría cambiar Su rumbo Todo depende Quien sabe Él tiene la esperanza De regresar El equipo naranja Y tiene esa esperanza A una Aunque ayer En el momento Cabrió la caja Y vio que se le hizo La entrega De su uniforme Ya completo El equipo azul Por ahí disminuyeron Sin embargo En pocos minutos Vamos a saber Que hay aquí dentro Eso lo vamos a saber Más adelante Mientras tanto Tenemos cultura combate